Música Es la oportunidad para dirigirme a toda la comunidad del departamento del Atlántico en este evento tan importante como es una época de sembrero un compromiso de corazón le desea la Policía Nacional siempre deseando una feliz Navidad y un próspero año 2014 no sin antes recordarles algunas acciones que se deben de tener en cuenta una tolerancia, vivir en paz recordar que esta época de diciembre es una época especial es una época de los niños, es una época de familia aprovechemos nosotros para estar en la familia para estar acompañados de eventos tan bonitos como son las novenas yaguenales recordarles las tolerancias, recordarles siempre que si van a hacer algunas actividades familiares el mejor comportamiento y no ante todo su Policía Nacional las 24 horas para servirles y lo más importante un compromiso de corazón y en este gran especial seguimos con más personajes del 2013 nos sentimos muy contentos en esta ciudad que nos abrió, que nos acogió y en la cual nos sentimos plenos totalmente quisiéramos decir que nos gustaría morir en esta tierra sin desconocer que nosotros venimos de una tierra muy próspera de una tierra pujante de una raza santandereana que impone en todas partes de Colombia su condición de gente honesta, trabajadora gracias a esa pujanza santandereana hemos podido crecer económica y familiarmente y he desarrollado una serie de tareas para esta ciudad como por ejemplo he sido socio fundador de la organización UNDECO entidad que maneja un sinnúmero de comerciantes y que viene capacitándolos desde hace 40 años he sido miembro de la Junta Directiva de Colechera durante 8 años he sido concejal y diputado suplente en los años 80 en estos momentos soy el representante legal de los egresados de la Universidad Autónoma del Caribe donde me he formado mi profesión de sociólogo he venido desarrollando unas tareas muy interesantes porque Barranquilla así lo merece mi familia, mis amigos, mis allegados todos nos sentimos muy contentos y satisfechos por eso no tenemos sino agradecimiento con esta tierra que no nos preguntó de dónde veníamos quiénes éramos sino que al contrario hemos podido desarrollarnos en lo empresarial y lo comercial a ella le debemos todo quizás la mayoría de la colonia santandereana el 99% que hemos llegado a esta ciudad sin un centavo lleno de esperanzas pero con los bolsillos totalmente vacíos por eso quiero desearle a todos nuestros amigos y familiares una feliz navidad y un próspero año nuevo que venga cargado de satisfacciones de éxitos en lo profesional en lo laboral y en lo material es lo único que yo estoy pidiéndole en estos momentos a la vida que me permita disfrutar esta ciudad y que me permita disfrutar esta familia que me rodea en cada momento y bien amigos por hoy hemos llegado a este gran especial de navidad aquí en versión libre pero recuerden que tenemos una próxima cita el martes a las 10 en punto hasta entonces chau